El presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto por el cual se autoriza a reestructurar parte de la deuda pública por 68.842 millones de dólares. La medida autoriza al ministro de Economía Martín Guzmán a efectuar la renegociación con los acreedores de 35 bonos bajo legislación extranjera. El decreto no incluirá los tramos de deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional por unos 44.000 millones de dólares. En el artículo 2 se autoriza al Ministerio de Economía por hasta un monto que no supere el establecido en el artículo anterior. Establecese que las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio. Asimismo, agrega que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen. Con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto. Según el cronograma oficial, la definición de la estructura final de la oferta concluye esta semana y su lanzamiento debería ser efectuado en los próximos días.